Todo está soldado, hemos visitado 11 países Los golos llenados, hemos estado por todos los lados Todo bien cobrao, cada fin de nos vamos por ahí Y está apagado, y está apagado Me miras por detrás, estoy rica, tú lo estás Tengo todo, tengo alcohol, buena vida, mucho work Tengo todo, tengo alcohol, buena vida, buena vida Tengo alcohol, buena vida Cada fin de un bolo, nos vamos pa' Leiport Yo vivo en hoteles, nos vamos pa' London Estos van diciendo, que he tirado del money Yo grabo en mi casa, sueno Internacionalist Internacionalist